Amén, Dios les bendiga, familia y amigos, estamos comenzando ahorita, esto es en vivo, denme unos minutos en los que comparto la tradición, familia y hermanos, gracias Señor. ¿Cómo han estado familia, hermanos y amigos? Yo les bendiga a todos y cada uno de ustedes, en este momento, estamos, estoy compartiendo la transmisión y comenzamos en unos minutos, Amén. Amén, familia y amigos, Dios les bendiga en esta bendita hora, estamos aquí transmitiendo en vivo, familia y amigos, un cordial saludo a cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos escuchan de, o que nos van a escuchar de diferentes lugares, yo les bendiga en esta hora, aquí estamos familia y amigos para compartir una palabra, una palabra de parte de Dios, amados amigos y, ¿cuántos de ustedes familia y amigos están por ahí, están conectándose? Yo les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hay cosas, hay cosas importantes que hablar familia y amigos y, y pues vamos a compartirlas con ustedes, aunque sea unos minutos, familia y amigos, Amén, no hay, no hay, no hay mucho tiempo, pero podemos compartirlas, este, con ustedes, familia y amigos, Amén, yo les bendiga, pues ya casi termina este año también, Amén, así que, vamos, vamos terminando, amados amigos, con un en vivo, sería el último en vivo de este año, familia y amigos, Amén, Amén, gracias Señor, te adoramos, te bendecimos Señor, Amén, vamos a orar familia y amigos, ¿cuántos nos acompañan a orar? Amén, vamos a hacer una oración para, para entrar a la palabra de Dios, bendiciones a todos y cada uno de ustedes, familias, hermanos y amigos, un cordial saludo, les mandamos en esta hora, familia, amigos y hermanos, Amén, así que vamos, vamos a hacer una oración, familia y amigos, los invitamos a orar, para conectarnos en la presencia de Dios, amados amigos y hermanos, Dios es bueno, Amén, ¿cuántos reconocen que Dios ha sido bueno? Que Dios ha tenido misericordia de todos y cada uno de nosotros, sabemos que estamos viviendo tiempos, tiempos difíciles, familia y amigos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Amén, Padre, en nombre de Jesús en esta bendita hora, Señor, te pedimos Señor Jesucristo, Padre, que Señor, nos ilumines un poquito con tu palabra, Señor, que nos des Padre, ánimo, aliento, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Padre, Señor, te pedimos Señor Jesucristo, Padre, que ate las fuerzas del enemigo, Padre, aquellas que se oponen, Padre, a tu palabra, Señor, aquellas, Padre, Señor, que tratan, Padre, tratan, bendito Dios, de hacer caer, de hacer tropezar, de hacerle la vida, Padre, imposible, bendito Dios, aquellos que siguen la luz, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Padre, invocamos tu nombre en esta hora, Señor, háblanos por medio de tu Espíritu Santo, sea, Padre, Señor, tu Santo Espíritu hablando, Señor, y no mi boca, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, invocamos tu nombre en este lugar, y en aquel lugar, Padre, donde van a escuchar, bendito Dios, tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor, gracias, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, amén, y amén, bendiciones, familia, amigos, yo les bendiga, a todos y cada uno de ustedes, estamos comenzando en este momento, amados amigos, comenzando, amados amigos, con unos cuantos temas a tocar, en esta hora, amados amigos, lo que ha acontecido, lo que, lo que, lo que ha estado aconteciendo, amados amigos, verdad, en, en estos tiempos, amados amados, amén, sabemos que ya se está terminando este año, y que vamos a comenzar un nuevo año, familia, amigos, y, y hay cosas, verdad, que tenemos por ahí, en, pendientes, verdad, a finalizar, y, pendientes a, a recordar, amén, así que, familia, amigos, cuantos por ahí, tienen la palabra de Dios lista, vamos recordando, amados amigos, lo que, lo que ocurrió, amados amigos, verdad, sabemos que ha pasado también la Navidad, y que muchos recordaron, verdad, al, al, al Mesías, verdad, sabemos que no nació ese día, pero sabemos también que, verdad, es un momento para recordarlo, y ya lo hemos, verdad, ya, ya ha ocurrido, y ha pasado, pero hay puntos importantes que, que quisiera compartir con ustedes, familia y amigos, yo les bendiga a cada uno de ustedes, y quisiera leerles, para todo, todos los hermanos y amigos, verdad, que van a escuchar esto, o, o se van a conectar, en el libro de Lucas, verdad, Lucas, perdón, Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6, nos habla de un nacimiento, verdad, un nacimiento que hubo, verdad, hubo y se profetizó, verdad, que fue el nacimiento del Mesías, amén, Isaías 9, 6, aleluya Padre, gracias Señor, Isaías 9, 6, habla, amén, de una profecía que se cumpliría en, 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 muchos años después, amén, dice la palabra de Dios así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, amén, dice, versículo 7, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo, y confirmándolo, en juicio, y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo del Señor, de los ejércitos, hará esto, familia, amigos, aquí nos habla del, del nacimiento de un Salvador, el nacimiento del, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, amados amigos y hermanos, el cual nacería, el cual nacería, ¿verdad?, años más tarde, de esta, de esta profecía, profetizando que, sería, amados amigos, ¿verdad?, sería alguien, ¿verdad?, con un, dice la palabra de Dios, dice, se llamará a su nombre, admirable, consejero, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sabemos que, ese personaje, sabemos que aquí se refiere la palabra de Dios, al Hijo de Dios, al, al Mesías, ¿verdad?, amén, al Todopoderoso, el cual, familia, amigos, y quisiera, ¿verdad?, por ahí, decirles, ¿verdad?, que, en estos días, familia, amigos, ¿verdad?, como lo, como lo hemos, como lo hemos hablado, ¿verdad?, han pasado acontecimientos por ahí, me recuerdo que, estaba viendo, ¿verdad?, que en estos tiempos ustedes saben que, pasan por ahí películas, ¿verdad?, en la televisión, de, de, de la Navidad, y todo eso, y pasaron por ahí, ¿verdad?, me impresionó, este, que pasaron por ahí, este, una, una película de Disney, familia, amigos, en el cual sale, hablando de la Navidad, y salen unos niños, por ahí, diciendo, este, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, según, porque quieren reemplazar la Navidad, quieren reemplazar, ¿verdad?, ¿verdad?, a lo que es Santa Claus, lo que la gente llama, ¿verdad?, Santa Claus, niños, todo eso, pero en esa, en esa, en esa parte, familia, amigos, aparecen los niños diciendo, I love you, en inglés, ¿verdad?, pero en vez de poner Santa, pusieron la palabra del maligno, Satán, que el Señor le reprenda, familia, amigos, estamos viendo que, en películas de niños, estamos viendo que esto, amados amigos, lo están poniendo a propósito, ya no es, ya no existe, sabemos, ¿verdad?, el trasfondo que tiene, ¿verdad?, Disney, con, con todo lo satánico, todo lo que meten, amados amigos, mensajes subliminales, y todo eso, ¿verdad?, para dañar la mente de los niños, ¿verdad?, quieren reemplazar, ¿quién?, ¿verdad?, es el autor, ¿verdad?, que es el autor de la vida, el Señor Jesucristo, el nacimiento de, su nacimiento, ¿verdad?, con una celebración pagana, así, así, y cada una de las celebraciones, ¿verdad?, y cada uno de los, de las conmemoraciones, se podría decir, para conmemorar al Hijo de Dios, siempre el enemigo mete una fiesta pagana, entonces, familia, amigos, nos damos cuenta que aquí, el único exaltado, el único rey, es nuestro Señor Jesucristo, amén, así que, familia, amigos, y por ahí tal vez ponga en la portada, ¿verdad?, esa, esa imagen, ¿verdad?, no puedo proyectar esa imagen, pero, pero por ahí la voy a poner en una portada, ¿verdad?, este, ese cuadro, ¿verdad?, cuando lo pusieron, ¿verdad?, este, en ese, en esa película, ¿verdad?, pero seguimos, amados amigos, adelante, sabemos que el Señor tiene planes para, para cada uno de nosotros, amén, Él, anticipadamente, familia, amigos, Él instituyó, y Él, ¿verdad?, Él hizo, ¿verdad?, que, que esa salvación, ¿verdad?, viniera a este mundo, que ese regalo viniera a este mundo, el regalo del, del Hijo de Dios, amén, así que, ¿cuántos están, familia, amigos, verdad?, contentos por ese regalo tan precioso, que fue el Hijo de Dios? También, familia, amigos, sabemos que hemos estado viendo, ¿verdad?, amigos y familia, que se está acelerando muchos, muchos, muchos acontecimientos se están acelerando, amados amigos, sabemos que, que, este, lo que llamamos, ¿verdad?, la venida del Señor, lo que llamamos, ¿verdad?, los planes del maligno también se están acelerando a nivel mundial, vemos cambios aquí, allá, en, en este continente, en otro, y son señales, familia, amigos, de que, de que el Señor está cerca, y que también, ¿verdad?, queda muy poco tiempo, y la palabra de Dios habla en Efesios 5, 16, la palabra del Dios Santísimo nos habla, ¿qué podemos hacer en esos últimos, verdad?, en esos tiempos que se están, que se están acelerando, amén, dice la palabra de Dios en Efesios 5, 6, dice, nadie, dice, perdón, dice la palabra de Dios, 5, 16, pero también el 5, 6, me impresiona, dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque, por estas cosas viene la ira de Dios, sobre los hijos de desobediencia, y el 5, 16, dice la palabra de Dios, dice, desde el 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, y aprovechando, dice, viene el tiempo, porque los días son malos, amén, dice la palabra de Dios, que los días son malos, ¿verdad?, que hay días malos, ¿verdad?, y se están incrementando sus días, estamos viendo, como les repito, la maldad, que se ha estado, ¿verdad?, este, multiplicando, ¿verdad?, en el mundo, y vemos, familia y amigos, que no es coincidencia, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en el mundo, amén, así que, familia y amigos, hermanos, hermanos en la fe, el Señor, ¿verdad?, viene pronto, entonces, familia y amigos, dice también la palabra de Dios, ¿verdad?, que habrá señales, habrá también avisos en todo el mundo, amén, bueno, familia y amigos, la palabra de Dios nos habla, que una de las señales de los últimos días, una de las señales, ¿verdad?, de que, de que el fin, y de que también, familia y amigos, el tiempo está cerca, es esa palabra que el Señor Jesucristo dio, en Lucas 18, 8, nos habla de esa fe, Lucas 18, 8, nos habla de, de esa fe, ¿qué pasará en los últimos días con esa fe?, dice el Hijo, dice la palabra de Dios, Lucas 18, 8, dice, Dios digo, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, familia y amigos, el Señor Jesucristo nos habla, el Juez Justo nos dice, que hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra, y vemos que esa fe, familia y amigos, está siendo arrancada por, por el enemigo, por los medios, por muchas, por muchas, de muchas maneras, esa fe está siendo, ¿verdad?, quitada, está siendo traspuesta, está siendo reemplazada, familia y amigos, por una falsa, ¿verdad?, fe, se podría decir, está siendo reemplazada, familia y amigos, por cosas, ¿verdad?, que, que el enemigo, ¿verdad?, está, está haciendo, para hacer creer a la humanidad, que Dios no existe, ¿amén?, que no hubo un Salvador, que, 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 que todo es obra de, 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 lo que, según lo que tú tienes, eso vale, entonces eso es, eso, familia y amigos, no, no tiene valor, eso no tiene, eso no tiene ningún valor, familia y amigos, esas son cosas, que se van a quedar aquí, en este mundo, entonces, nos habla también, familia y amigos, la palabra de Dios, en segunda, segunda de tesalonicenses, 3, 2, una profecía, el cual, aquellos que tienen fe, veremos esa profecía cumplirse, amén, segunda de tesalonicenses, dice la palabra de Dios, segunda de tesalonicenses, capítulo, 3, versículo 2, segunda de tesalonicenses, 3, 2, dice así, desde el 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque es, porque no es de todos la fe, amén, no es de todos la fe, hay gente que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene familia y amigos, verdad, ningún, ningún sentimiento, ni nada, amados amigos, para ellos es vivir el día a día y, este, la ley del más fuerte, verdad, de que, si yo puedo, verdad, superar o hacerle daño a una persona, porque soy más fuerte, así, así actúa el mundo, familia y amigos, vemos que, que entonces no es de todos la fe, amén, muchos no tienen fe, y eso es lo que los lleva a no creer en el Hijo de Dios, si no creen en un Salvador, verdad, no tienen una moral, no tienen algo, amados amigos, que, que los pueda, verdad, detener, si no le dan rienda suelta, verdad, a su maldad, verdad, y le hacen daño a su prójimo, le hacen daño, verdad, a, a, a quien, a quien, a quien se les interpone, entonces, familia y amigos, esa fe, dice la palabra de Dios, que no es de todos, entonces, familia y amigos, también, vemos también, entonces, que, en este mundo, están, aconteciendo, como les digo, una agenda, verdad, global, una, una agenda que se está ejecutando en todo, en todo el mundo, en muchos, en los, la mayoría de los países, familia y amigos, como que siguen el mismo patrón, como que siguen, verdad, la misma secuencia, verdad, como que está, verdad, porque ellos sabemos que, la mayoría de esos líderes, de esas naciones, de esas corporaciones, se reúnen, verdad, para llegar a un mismo objetivo, pero detrás de eso, familia y amigos, se encuentra, verdad, el príncipe, que el señor lo reprenda de la potestad del aire, verdad, el enemigo, aquel que opera, vamos amigos, detrás, verdad, entonces, sabemos que está ocurriendo eso, verdad, la palabra de Dios habla, verdad, de un reino, el reino de la bestia, se puede decir en otras palabras, el sistema de la bestia, este sistema, vamos amigos, que está queriendo corromper, verdad, familia y amigos, al mundo entero, y comenzando con los más pequeños, son los más afectados, familia y amigos, porque si, si un padre no le, no le, no le comparte su fe, a la, en, cuando, cuando él es pequeño, familia y amigos, le deja una herencia, la herencia de la fe, la herencia de, de creer, verdad, en el hijo de Dios, de tener la fe puesta, verdad, en el Salvador, ¿cómo va a crecer ese niño? Ese niño va a crecer solamente con lo material, solamente con lo que ve, con lo que ve en la televisión, lo material, lo efímero, lo que se rompe, lo que se destruye, familia y amigos, eso no puede, y no podrá, verdad, llenar el corazón del ser humano. Bueno, entonces, familia y amigos, dice, la palabra de Dios, en, y quiero leerles, verdad, la palabra de Dios, habla, de ese sistema de la bestia, ese sistema, verdad, que va a ejercer un poder, un poder tan, tan, tan fuerte, familia y amigos, verdad, en los últimos días, amén, dice, habla así, Apocalipsis 13, 15 al 18, Apocalipsis 13, 15 al 18, para aquellos que, están leyendo la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis está lleno de mucha, de muchos, de muchos tesoros, de muchas, de muchas verdades, amén, dice así, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666, familia amigos, aquí vemos, que ese sistema hará, que los moradores, aquí habla de lo que los moradores de la tierra, que aquellos que estén, verdad, y que quieran, verdad, decir, sabes que yo quiero ponerme esa marca, y quiero seguir comprando, y quiero seguir, verdad, en el sistema de la bestia, quiero seguir con mis, con mis, con esos lujos, tendrá que pagar un precio, verdad, un precio que será, aquí dice la palabra de Dios, y habla de una marca, pero también habla de que todo aquel que se ha marcado por la marca de esa bestia, por ese sistema, verdad, que va, que está preparándose, familia y amigos, para el día cuando, cuando esto se ejecuta a nivel mundial, verdad, esa marca, que sabemos, verdad, que podría ser, verdad, un microchip, verdad, para que tú puedas tener ahí, y dice que la mano derecha, para que puedas pagar, para que puedas, verdad, este, acceder a lugares públicos, para que ahí, verdad, tienes tu información, tienes tu seguro, tienes, qué sé yo, todo ahí, tu información de tu sangre, verdad, tu, tu, tu dirección, todo, y, y, y con la mentira, verdad, de que, de que van a decir, mira, pues, esto es mejor que el dinero en papel, esto es mejor que esto, porque hay tantos robos, porque hay tantos secuestros, mejor te ponemos un microchip, y ahí vas a estar, verdad, seguro, según ellos, seguro, verdad, te vamos a seguir, no te vas a perder, aquí vas a tu información, no se va a perder, entonces, ese sistema, verdad, que posiblemente, verdad, de este, este, podría ser ese microchip, ese, como, del tamaño de una rosa, hasta más chiquito, ya, ya, ya existe uno, más, más pequeños que eso, será insertado, verdad, dice, habla de una marca, y el que tenga esa marca, verdad, sabemos, verdad, que no va a entrar al reino de los cielos, así habla la palabra de Dios, específicamente, este, entonces, eso es lo que dice, familia y amigos, entonces, vemos que, lo que llamamos, verdad, lo que podría llamar una persona que no estudia la palabra de Dios, que no sabe de esto, le llama nuevo orden mundial, le llama, le llama de otra manera, le llama, verdad, esto que están haciendo, familia y amigos, entonces, el Señor está pronto a venir, porque está, vemos el cumplimiento, vemos que se están uniendo, verdad, para ese líder mundial que va a surgir, verdad, para, este, dominar, verdad, y para ejercer poder sobre el mundo entero, así que, Dios le bendiga a este hermano Damián, saludos cordiales, aquí nos dice nuestro, nuestro hermano y amigo Damián, entonces, familia y amigos, vemos que todos estos acontecimientos, los hemos, hemos visto que se están acelerando, desde el 2020, familia y amigos, desde que comenzó, verdad, este, todo esto, verdad, ustedes saben lo que comenzó en el 2020, desde ahí, vemos que están acelerando todo, familia y amigos, amigos, y esa agenda que está desde el 2020, planeada del 2020 al 2030, familia y amigos, verdad, es muy perversa, familia y amigos, sabemos que nos queda poco tiempo para, y esa libertad, verdad, para poder, familia y amigos, este, estar, verdad, bajo, bajo, bajo eso, familia y amigos, así que, amén, saludamos, saludamos, saludamos también aquí, a, a los amigos y hermanos, saludamos aquí, a, a, a Pablo, Dios te bendiga, Pablo, saludamos aquí, Esperanza Pérez, Dios te bendiga, saludamos aquí también, y a Damián, familia y amigos, a cada uno de ustedes, amén, así que, familia y amigos, que vas, que vas a hacer, amado amigo y amiga, que vas a hacer, que le vas a enseñar a tus hijos, ¿Qué herencia le vas a dejar? Cuando tú ya no estés Cuando estén lejos Él o ella ¿Qué le vas a dejar a tu hijo? Amén Así que familia y amigos Sabemos que El sistema de la bestia se está Se está equipando familia y amigos Se está equipando Cada vez el mundo está controlado cada vez más Nos controlan aquí lo que hablamos Lo que decimos Si un video no le gusta aquí a Youtube, a Facebook, lo que sea Te manda la notificación No le gusta eso, quítalo o te borro O como sea, familia y amigos Entonces, estamos viendo que esa censura está creciendo Familia y amigos A nivel mundial Entonces, no sé si cuantos de ustedes Han visto como está China Y es un país, amados amigos Completamente el modelo Del nuevo orden mundial Completamente ahí, nadie puede poner Algo en un post o algo de siéndole al presidente O alguien, porque de inmediatamente Llega alguien a tu puerta Toca tu puerta Y la persona la desaparece Eso es lo que pasa ¿Verdad? En China La persecución de nuestros hermanos también La predicación que ellos ejercen ahí Está bien el mensaje Ahí Ahí Predícalo Si el mensaje habla de la marca de la bestia Si habla, tal vez, ¿verdad? Del sistema de la bestia Este sistema controlador Este No, no, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque Este sistema del dragón Es el de China, familia y amigos Ese ejército de China Está creciendo Se está multiplicando Se está triplicando Familia y amigos Sin corazón están creciendo Sin alma Entonces Vemos, familia y amigos Lo que está ocurriendo Entonces Familia y amigos El Señor Jesucristo Está pronto a venir El Señor Jesucristo Familia y amigos Está pronto A venir A la tierra Y Él también Nos profetizó En Mateo 10, 21 Familia y amigos Yo sé que esto ya no es sorpresa Para ninguno Yo sé que ya lo están viviendo En carne propia Con su familia Con sus vecinos ¿Verdad? En su escuela Tal vez tú eres maestro de escuela Tal vez tú Tienes tus hijos Tal vez ¿Qué sé yo? Pero habla así La palabra de Dios En Mateo 10, 21 Dice El hermano El hermano entregará A la muerte al hermano Y el padre al hijo Y los hijos se levantarán Contra los padres Y los harán morir Y seréis aborrecidos De todos Por causa De mi nombre Más el que Persevere hasta el fin Este será salvo Familia y amigos Estamos viendo que La televisión Y todo lo que les he repetido Y les he dicho Este sistema ¿Verdad? Que ya está metido En todos los niveles Hasta los académicos Hasta los maestros También reciben Familia y amigos Lo que tienen que enseñar Si no Pues no se les paga Si no No pueden ejercer Su profesión En todos los ámbitos Y niveles Están destruyendo ¿Verdad? A los jóvenes A los hijos ¿Verdad? Y los hijos Aquí dice la palabra de Dios Se levantarán en contra En contra de sus padres Amén Entonces También Mateo 24, 12 Familia y amigos Y Dice así la palabra de Dios Mateo 24, 12 Dice Y por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Familia y amigos Esto es triste Esto es triste Porque ese amor De muchos Se ha enfriado Familia y amigos Al punto De que ese corazón Se ha hecho piedra Al punto De que ese corazón Familia y amigos Ya no siente Ya no se compadece Por el que está caído Por el que está derrotado Ya no Ni por esa persona Familia y amigos Entonces vemos Que ese corazón De piedra Ese corazón ¿Verdad? Dice que se está enfriando Dice Por haberse multiplicado La maldad La iniquilidad Dice en inglés aquí Pero la maldad También dice El amor de muchos Se Se enfriará Amén La palabra de Dios Habla de que somos Tenemos que ser lámpara Tenemos que ser Una antorcha Que alumbre Que no nomás que alumbre Sino que caliente ¿Verdad? Una antorcha Dice Calienta Alumbra ¿Verdad? Da refugio Amén Entonces familia y amigos Eso es lo que está ocurriendo Y voy terminando Familia y amigos Dice así También Que Verdad Muchas veces Familia y amigos Nos vamos a enfrentar A todo esto Efesios 4 30 Nos habla así La palabra de Dios Efesios 4 30 Nos habla De esos síntomas Que estaremos viendo Familia y amigos Amén Así que ¿Cuántos de ustedes Familia y amigos Están preocupados ya Por lo que está ocurriendo? Ya están viendo Lo que les estoy comentando Es real Es real Familia y amigos Por eso No te tardes más Ven a Jesús Abre la palabra de Dios Abre la Biblia Comienza antes de que sea Demasiado tarde Antes de que El engaño sea tan profundo Que ya no Puedas reconocer Entre la verdad Y entre la mentira Amén Así que Efesios 4 30 Nos habla Dice Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención Familia y amigos Aquí hay un sello Aquí hay una marca Una marca Familia y amigos Un sello Así como los reyes Pueden un sello Con sanillo Y esa carta Iba sellada por el rey Y tenía que llegar A su destino Así el rey Nos ha sellado Con el Espíritu Santo Amén Así que No te vas a dejar marcar Pero te vas a dejar Sellar por el Espíritu Santo Aceptar a Cristo Como tu Señor y Salvador ¿Verdad? Y recibirlo en tu corazón ¿Verdad? Y invitar al Espíritu de Dios Que entre a tu vida Para que seas sellado Amén ¿Cuántos quieren ser sellados? Por el Espíritu de Dios Seremos sellados Seremos sellados Dice la palabra de Dios Amén Así que familia y amigos Y por último Salmo 51 Familia y amigos Por último Salmo Salmo 51 Amén Nos habla ¿Cómo podemos purificarnos? ¿Cómo podemos Familia y amigos ¿Verdad? Limpiarnos ante Dios El Rey David Habla Amados amigos Después de haber Fallado Después de haber tropezado Después de haberle fallado a Dios Él reconoce De donde ha caído Y el Señor Lo Lo restaura Amén Así que amén Dice aquí nuestro hermano Damián Dice No podemos acabar Dice Con los Illuminati Pero Dios Lo ha de lograr Orar Y luchar Contra potestades Que no podemos ver Sigamos Dice Sigamos adelante Amén Sigamos adelante Dice aquí nuestro hermano Damián Victoriosos En el nombre de Jesucristo Amén Y amén 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 hermano Damián Entonces familia y amigos ¿Cómo podemos Limpiarnos? ¿Cómo podemos Venir a la cruz Y decirle al Señor Padre He fallado He pecado He estado Envuelto En este sistema De este mundo Me he olvidado de ti Me he olvidado que hay un creador Me he olvidado que Después de esta vida Me he olvidado Que Después de esta vida ¿Verdad? Va Va a haber un juicio Va a haber un lugar Destinado ¿Verdad? Ya sea estar en tu presencia O ya sea estar ¿Verdad? Este En el infierno ¿Verdad? Si él habla Habra la palabra de Dios En el infierno Separado de Dios Familia y amigos O con Dios Por la eternidad Pero como ponernos Este A cuentas con el Señor Veamos aquí David Familia y amigos David Nos muestra su corazón Como él ¿Verdad? Vino En arrepentimiento Una ¿Verdad? Una De la manera que Tú y yo ¿Verdad? Podemos venir Delante del Mesías Y pedirle perdón Dice así Salmo 51 Tien piedad de mí Oh Dios Conforme a tus misericordias Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más Y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Familia y amigos Esto es lo que ¿Verdad? Constantemente Todos los días Le tenemos que decir Al Señor ¿Verdad? Que nos limpie De nuestra maldad Porque si Fuimos concebidos En este mundo Arrastrando el pecado ¿Verdad? De nuestros padres Arrastrando el pecado De Adán Familia y amigos De generación en generación Lo heredamos Tú y yo lo heredamos Pero vemos aquí Familia y amigos Que el Hijo de Dios Vino a este mundo Para alabarnos Para perdonarnos Familia y amigos Y para poder ¿Verdad? Transformar esa vida Amén Dice aquí Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante de tus ojos Para que seas Reconocido justo En tu palabra Y tenido por puro Que sane ¿Verdad? Tal vez la alma O la salud ¿Verdad? De tus hijos ¿Verdad? El Señor es el único Que puede entrar A ese corazón Podrido Que tenemos Familia y amigos Y lo puede transformar Amén Es el único No hay remedio No hay remedio No hay nadie En este mundo Que pueda hacer Cambiar a otra persona Sino el poder De Dios Amén Así que familia y amigos El Señor Es la solución Amén La maldad va a seguir Los planes Van a seguir Y vamos a ver El aumento Familia y amigos ¿Verdad? En todo esto Pero confía en el Señor Amén Purifícate cada día Purifícate Lávate con la palabra De Dios ¿Verdad? La palabra de Dios Es el agua viva Es el agua que nos purifica La palabra Del Señor Así que familia y amigos Este Ha sido un poco corta La palabra Pero Pero sabemos Amados amigos Que lo que importa Es que Que le hemos Que le hemos hablado Amén Así que familia y amigos Este saludamos A cada uno de ustedes Dios les bendiga ¿Verdad? A ustedes A sus familias Este Pienso que Si familia y amigos Este Este fue un año ¿Verdad? También un poco Un poco difícil Para muchos Pero el que viene Familia y amigos Debemos estar ¿Verdad? Más cerca De la mano de Dios Amén Porque Porque lo sentimos ¿Verdad? Lo sentimos Sentimos lo que viene Familia y amigos Y debemos estar preparados Para lo que venga Y la única El único refugio Es nuestro Señor Es la roca Amén Así que familia y amigos Dios les bendiga Saludos a cada uno de ustedes Familia y hermanos Que el Señor les bendiga ¿Verdad? Este Y termino con una oración Amén Padre en el nombre de Jesús Señor Te agradecemos Señor Por este momento Que nos has prestado Que nos has brindado Señor Bendito Dios Sabemos que tu palabra Es el periódico Padre Bendito Dios De cada mañana Señor Sabemos que está tan actualizada Señor Y nos da Padre La respuesta Que necesita nuestra alma Señor Bendito Dios En el nombre de Jesús Te pedimos Señor Que salves aquellas almas Padre Señor Que se han desbalagado Aquellas almas Padre Que están perdidas Señor Aquellas almas Padre Señor Que bendito Dios Señor Tú estás buscando Señor Tú estás buscando Señor Jesucristo Padre Para que no se pierdan eternamente Señor Padre Bendito Dios Están levantando en contra Bendito Dios Llamando lo malo bueno Y lo bueno malo Padre En el nombre de Jesús Padre Cubrimos a nuestros hijos A nuestras familias Padre eterno Señor Con la poderosa sangre de Cristo Señor Bendito Dios Padre Señor Que tú nos guardarás Señor Aún en la hora mala Señor Tú estarás con nosotros Señor Padre Así pasa el ángel de la muerte por arriba Tú nos tendrás en tu refugio Bendito Dios En el nombre de Jesús Te agradecemos Padre Señor Invocamos Padre tu nombre en este lugar Y en aquel lugar Padre Donde te aceptan En aquella puerta Padre Que tú has tocado Y te ha dejado entrar En el nombre de Jesús Te agradecemos En el nombre de tu Hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo Amén Y Amén Dios les bendiga familia y amigos Sigamos adelante Y bendiciones a todos y cada uno de ustedes Amén Así que Si no nos vemos Nos vemos el próximo año Amén Bendiciones Porque ya casi termina este año Y bendiciones a todos y cada uno de ustedes Amén Y Amén